Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre que se iba de extranjero llamó a sus empleados, sus siervos y los dejó encargados de sus bienes A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno a cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio, el que recibió uno hizo un joyo en la tierra y escondió el dinero de su señor A cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco talentos me dejaste Mira, he ganado otros cinco Su señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor Como has sido fiel en lo poco, como has sido fiel en lo poco Señor, sabía que eres exigente Que ciegas donde no siembras y recoges Donde no esparces Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Eres un siervo negligente y holgazán ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses Quitadle el talento y dáselo al que tiene diez Porque al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Y a ese empleado inútil Echadlo fuera, a las tinieblas Allí será el llanto y el chinar de dientes Hermanos queridos, hemos llegado a este sábado Y el señor en su providencia a través de su iglesia Nos regala este evangelio Que es una buena noticia A la luz de la cual Podemos ver como un examen de conciencia A esta semana que ha pasado Como toda nuestra vida Como todos los días Al empezar y al final Y al finalizar el día Este evangelio nos ilumina muchísimo Porque Nos da la llave Sobre el sentido profundo De cada día de nuestra existencia Tenemos una misión hermanos Hemos sido llamados Este hombre Este hombre Que es El nuevo Adán Que se ha hecho Adán Para ser todos los Adán Nuevos Adán ¿Entendéis? Un hombre Es Cristo Es Cristo que ha llamado a sus discípulos Ha llamado a ti, a mí A la iglesia A una comunidad concreta ¿Verdad? Donde nos ha dejado Como el Señor En el día de Pentecostés Después de haber Subido Al cielo Bendiciéndonos Nos ha dejado En la iglesia Su Espíritu Santo El talento Su vida Su vida Victoriosa sobre la muerte Su vida Que tiene dentro El poder La palabra clave En el Evangelio de hoy El poder Sobre la muerte Sobre el pecado El poder Que Adán El viejo Adán No ha sabido Hacer frutificar No ha trabajado No ha empleado ¿Verdad? Sabéis que cuando Después de haber creado Adán y Eva Dios le dice Aquí tenéis toda la creación Es toda para vosotros Es un lugar donde Vosotros podéis Amar Estáis llamados A guardar A custodiar Y hacer frutificar El universo entero Esa palabra Está dirigida a todos nosotros Todos los días Aquí está tu historia Aquí está el mundo Aquí está tu familia Aquí está tu trabajo Aquí está tu escuela Aquí está tu novia Tu novio Tu marido Tu mujer Aquí están tus hijos Aquí están tus padres Aquí está tu vida Yo te doy el poder Te doy el Espíritu Santo A través de la iglesia A través de la palabra Que nos ha sido Predicada Que todos los días No es predicada A través de los sacramentos A través de la comunión Dentro Con los hermanos En esta comunidad De llamados Bocados Escogidos Nosotros recibimos El Espíritu Santo Después del bautismo Después de haber Visto morir En las aguas del bautismo El hombre viejo El viejo Adán Resurgidos Resucitados Con Cristo Hemos recibido El Espíritu Santo Estos eran los neófitas ¿No? El bautismo Sumergidos en el agua Y resucitados Con Cristo Recibían el crisma Y todas las iglesias Se llenaban Del perfume Del crisma Del perfume de Cristo Vosotros Sois el perfume bueno De Cristo En este mundo Que se corrompe Luego Recibían La veste blanca Lavada En la sangre Del cordero Y podían ya Entrar En la arena Podían ya Entrar En el combate Entrar En el campo Entrar Para hacer Frutificar Para trabajar Para emplear El Espíritu Santo La vida nueva Para vivir Según el Espíritu Santo Todo el capítulo 8 Maravilloso De la Carta a los Romanos Vivir Ya no Bajo El poder de la carne Sino Siguiendo El Espíritu Santo Siguiendo Los impulsos Las Las inspiraciones La vida misma De Cristo Dentro de nosotros Y aquí Es interesante Porque Adán No Se ha Humiliado Es decir No se ha quedado En su Realidad De criatura ¿Verdad? Engañado por el demonio Ha querido Ser Dios Adán Eva Entonces Al Querer ser Como Dios Han perdido El poder Que Dios Le había entregado En su mismo poder Sobre Los réptiles Sobre la serpiente Y de hecho La serpiente Lo engaña Y lo destruye Ha perdido el poder Por eso Hay que preguntarse ¿Qué hago yo De los talentos? Escuchando la palabra Que me llama A conversión Que me llama A Cristo La palabra Que me llama Y me dona Y me entrega El Espíritu Santo La predicación La predicación El esperma Del Espíritu Santo El querigma Lo que Escuchamos todos los días Si hoy escucháis su voz No induzcáis vuestro corazón Para que No perdáis El poder La posibilidad La posibilidad De recibir El Espíritu Que tiene un poder Sobre la muerte Estos siervos Habían recibido Según sus capacidades Es decir Según su historia Según su Su misión Capacidad Su misión Porque la capacidad De un hombre Está ligada A la misión El demonio Nos engaña Profundamente Sobre sus hermanos Queridos Porque Dice Lo mismo que ha dicho Adán y Eva No Te ha limitado El Señor Dios no te quiere Bien ¿Por qué tienes uno? ¿Por qué los demás Tienen cinco, dos Y tú uno? A ver ¿Eres inferior al otro? Entre hermanos Entre los hermanos De la comunidad Entre curas Uf Entre curas no hablamos Entre orispos Entre catequistas Entre familias En la misión Entre familias Dentro de la comunidad Entre hermanos De carne La hermana Con la otra hermana Porque la hermana La otra hermana Tiene un cuerpo Más bonito O tiene más capacidad Parece que los padres Y quizás Los padres Es verdad Que sin conciencia Cuidan más De otro hermano De la otra hermana Quizás porque la ven Más débil O quizás porque Le dan más satisfacción Sí, puede ser La carne Se puede Pecar Hasta esto Y la envidia La envidia La mirada Torcida Que mira mal Que mira con rencor Con codicia Con Con envidia Al otro Lo que ha ocurrido A este siervo Que ha perdido El poder Porque el orgullo Le ha llegado El demonio Le ha empujado En la mentira Le ha hecho caer En su mentira Pero dice Según Según sus capacidades Es decir Tú ¿Tú qué vida tienes? Bien Por la vida que tú tienes Por lo que el Señor Te ha dado Atención Por lo que el Señor Te ha dado Tienes El Espíritu Santo Los talentos Del Espíritu Santo Es decir El poder del Espíritu Santo Para cumplir Tu misión En la historia En la vida concreta Que te ha sido dado ¿Eres obispo? Obispo ¿Eres papa? Papa ¿Eres catequista? Catequista ¿Eres cantor? Cantor ¿Eres soltero? ¿Soltera? Soltero ¿Eres viuda? Viuda ¿Eres chico? Chico ¿Eres novio? Novio Novia Novia Padre Padre Madre Madre ¿Eres catequista Responsable de una nación? Catequista responsable de una nación ¿Eres cura con Unas familias Dos o tres familias En un rincón Escondido del mundo Donde nadie le escucha? Bien Por eso Y Pensamos que Sea Que Dios haga una Por el engaño del demonio Pensamos que Dios Nos haga Mal Nos haga Injusticia Entonces Tenemos un juicio hacia Cristo Tenemos un juicio hacia Dios Hacia Cristo Porque Cristo No ha sido generoso No 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 Si ha ganado Encontro de la muerte Ha ganado Encontro del pecado Me ha perdonado Pero No ha cumplido con su obra Me ha dado menos Me ha dado una historia más Menos Menos fascinante Menos interesante Del otro Una familia diferente Un lugar de misión Insignificante El otro se va a las convivencias El otro se va De vacaciones El otro Y yo Aquí Una mujer En casa Bajo La La El trabajo De todos los días Con los niños ¿Verdad? Sin dinero Tú no trabajas ¿Qué talento me ha dado a mí? Mira la otra Mira la otra Trabaja Tiene su dinero Tiene un coche Puede ir ¿No? De vez en cuando al restaurante Yo no Estoy aquí Y así Envidias Envidias ¿Y qué hace la envidia? ¿Qué produce la envidia? Produce que tú tienes Te Te encuentras Sin poder En el momento En que Necesitas El poder De Cristo El talento El Espíritu Santo Cuando Porque la misión Es una La del siervo De Yahvé Hermanos No es Un éxito humano Carnal Te sacia tener Veinte comunidades Como catequistas Te sacia ser Un cantor fantástico Te sacia tener El dinero Te sacia Por favor Por favor Todo eso se pasa Todo eso se pasa En el cielo No habrá Eh Sillas Reservadas Para los responsables De una nación Por el responsable De la comunidad Luego Los descantores Y luego Del hermanito allí No No, 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 no No va así Y no va así Porque Porque si tú tienes Un talento ¿Verdad? Que es la que Es el talento Que llena Tu capacidad Es decir Lo que el Señor Ha hecho contigo De amar Esta mujer De estar Bajo La obediencia De estos padres De entrar en esta enfermedad De vivir en la pobreza En la precariedad En un país en guerra En un país difícil ¿Verdad? Como Venezuela Como muchos países De la De Latinoamérica Si Si tú estás llamado En este En esta situación Concreta y real Que tú estás viviendo Y amas Y te entregas Y dejas Que El Espíritu Santo Dentro de ti Haga prodigios Es decir Te saques de ti mismo Y te entregues Te empujas a otro A servirle A entregar tu vida Como el servo de Yahvé A no resistir al mal A no A no buscar Justicia Sino dejar que la injusticia Llegue a ti Amando Viviendo dentro de ti El misterio pascual Esto te sacia Ese es el cielo Ese es cien por cien Dios Es todo Es todo No es No es menos De los cinco talentos Que será El ministerio de un obispo Que será el ministerio De no sé quién O también de un dirigente De una compañía Del trabajo Que tiene Obreros Al que amar Al que entregarse Así Es Es que estamos envidiosos Porque si estamos envidiosos Entonces No tenemos poder Y no podemos amar No podemos perdonar No podemos vivir en la castidad Ofreceremos todo a nosotros mismos Para saciarnos Eso todo Eso significa Meter bajo la tierra El Espíritu Santo Encadenarlo Contristarlo Es así Porque La verdad es Manos Es que todos estamos Llamados A vivir En el Espíritu Santo Ves Cinco Cinco Dos Dos Es decir Me se dan las gracias Puntuales Para que hoy Pueda Perdonar Para que hoy Pueda abrirme a la vida Para que hoy Pueda estudiar Sin buscar a mí mismo Sino acostumbrando el cuerpo La mente A obedecer A no hacer la propia voluntad Y a estudiar A entrar en las cosas pequeñas En las pequeñas Situaciones De la vida De todos los días Donde experimentar el poder Entonces Espíritu Santo ¿No? Para decir así Un litro De Espíritu Santo Para este litro De veneno Que me viene De mi mujer De acoger Y perdonar Un litro De Espíritu Santo Para tener el poder Sobre el miedo Y unirme a mi esposa A mi esposo Abriéndome a la vida Dejando que La Que el Señor Haga su voluntad A través de nuestros cuerpos A través de nuestra Unión A través de nuestro amor Etcétera Etcétera O un litro de Espíritu Para entrar En la quimioterapia Para entrar En esta injusticia Ni más Ni menos Y en cada situación Sea la que sea Vivir El gozo Del Espíritu Santo Eso es ser fieles En lo poco Que poco Porque estamos todavía En la tierra Luego participaremos Al poder de Cristo Te doy poder Te doy poder Autoridad Sobre mucho ¿Qué es? Sobre tu muerte En Cristo Sobre tu muerte Vivirás eternamente Y participarás Al gozo de Dios Al gozo De tu esposo Al gozo Del siervo Que No ha No ha defendido Su naturaleza Divina Sino que Se la ha olvidado En una kénosis Hasta servirte a ti Hasta morir en la cruz En la muerte En la muerte Más ignominiosa Esto es servir Esto es Poner a fruto Los talentos Cristo lo ha hecho Tú en Cristo Puedes hacerlo Es lo mismo Lo mismo El mismo misterio Pascual El mismo La misma Kénosis Y la misma resurrección Por eso dice Por haber hecho eso Por haberse humillado Hasta la muerte La muerte de cruz El Padre lo ha resucitado Lo ha enalzado Y le ha dado el nombre Que es más grande De todos los nombres Porque Bajo este nombre Todas las rodillas Se doblen En la tierra En el cielo En todo El poder Eso a ti te se da A ti te se da Que tenga cinco Que tenga dos Que tenga uno Y si tú Hoy Te das cuenta Estás dando cuenta De ser egoísta De ver Escuchando el engaño Del demonio Vete a los bancos Vete Vete a Vete a los A los Al banco Para que Te enseñan Te enseñen Los banqueros Cómo hacer Para frutificar Es decir Si te das cuenta Que el demonio Te ha engañado Sobre Dios Y te ha dicho Que Dios Te limita Si has caído En el orgullo Y no tienes La fuerza Ha perdido el poder Vete a la iglesia Vete a tus Catequistas Habla con tus Catequistas Habla Habla en la comunidad Ábrete Pide oraciones Reza Ponte de rodillas Vete A confesarte Acude a las Gracias Del banco De las gracias Que es Del banco De los talentos Que es la iglesia El lugar donde Lo recibimos Y donde podemos Aprender A salir De nuestro Egoísmo De nuestra envidia Para que el Señor Pueda Volviendo Todos los días Pueda encontrar Lo que ha pensado Lo que ha Proyectado Sobre nosotros Sobre nuestra familia Sobre las personas Que nos están Al lado No tengas miedo Vete a tus Catequistas Mira no puedo No soporto a mi mujer Tengo un amante He traicionado Estoy cerrado De la vida Ayúdame Sigue el camino Que es el banco La comunidad cristiana Que es el banco Allí Allí hermanos Allí Caminando 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 Cayendo Y levantándote Para que el Señor Nuestro esposo Al volver Pueda decir Ven conmigo Participa de mi gozo Y cuál es el gozo Del Señor Tu felicidad Tu salvación Y la salvación De los hombres Que están a tu lado A través de ti Y tú podrás participar De este gozo Que es el gozo Mismo de Cristo Que eres tú Que es Él Y que son las personas Que están confiadas a ti A través De tu conversión A través de tu Trabajo De la obra Del Espíritu Santo En ti Podrán Subir al cielo Podrán ser salvados Feliz sábado Hermanos Feliz sábado